La Primera Navidad Esta historia se inició hace mucho tiempo en un lugar muy lejano. Es una historia que realmente no ha tenido fin. Inicia con una joven mujer. Su nombre era María. Ella vivía en un pueblo llamado Nazaret, al norte de Israel. Al poco tiempo, se casaría con un carpintero. Él también vivía en Nazaret, y su nombre era José. José y María parecían gente común en un pueblo común. Pero un día, algo muy especial sucedió. Algo que cambiaría sus vidas, y la nuestra para siempre. En este día especial, María fue visitada por un ángel, un mensajero de Dios. Era el ángel Gabriel, y él habló diciendo, María, tendrás un bebé, un bebé varón. Pero, ¿cómo?, preguntó María, aún no me he casado. Tu hijo, dijo el ángel, será el hijo de Dios, un niño santo, y deberás llamarlo Jesús. María estaba muy preocupada por lo que el ángel le decía, pero él continuó. No temas, Dios te ha elegido a ti. Tu hijo se convertirá en un gran rey que reinará sobre tu gente para siempre. Entonces, si es un deseo de Dios, dijo María, que así sea. Pero a José, el hombre con quien María se casaría, le parecía muy difícil entender que María tuviera un bebé. Él amaba mucho a María, y estaba muy triste porque él sabía que el bebé no era su hijo. José se quedó dormido, y mientras dormía tuvo un sueño en el que el ángel vino a él, como lo había hecho con María. Y el ángel le habló. José, dijo, no temas casarte con María. El niño que ella lleva no es hijo tuyo, pero es hijo de Dios, y salvará a la gente que ha hecho mal. Le darás por nombre Jesús. José despertó, y entonces pudo entenderlo todo. Por fin, José y María se casaron. Después de varios meses, y cerca de la fecha en que debía nacer el bebé, el emperador romano Augusto decidió que quería saber cuántas personas gobernaba. Todos tuvieron que ir al lugar donde habían nacido, para ser contados. Así que José y María tuvieron que dejar Nazaret y viajar a Belén, en donde él había nacido. María pesaba mucho con el bebé, por lo que tuvieron que viajar con lentitud. Cuando al fin llegaron a Belén, el pueblo estaba lleno de gente. Trataron de encontrar un lugar para quedarse. Lo siento, dijo el mesonero. Ya no tengo lugar. Prueben el final de la calle. Lo volvieron a intentar, y obtuvieron la misma respuesta. ¡Imposible! ¡Estamos totalmente llenos! Pero finalmente, alguien tuvo compasión por ellos. ¡La posada está llena! Dijo la esposa del mesonero. Pero pueden dormir en el establo. Ahí nació Jesús. María amorosamente lo envolvió, y lo recostó sobre un pesebre, que había albergado la comida de los animales. El pueblo de Belén durmió. Y una estrella brillaba en el cielo de la noche. En las colinas cercanas al pueblo, un grupo de pastores vigilaba a sus ovejas. De repente, una luz brillante deslumbró sus ojos. Estaban muy asustados. Pero una voz habló entre la luz. Era el ángel Gabriel. No teman, dijo. Tengo noticias de inmensa alegría para ustedes y para todo el mundo. Esta noche en Belén, ha nacido un bebé varón. Un bebé que salvará a todo el mundo. Lo encontrarán en un establo reposando en un pesebre. Entonces, todo el cielo se llenó de luz, y las voces de los ángeles cantaron, Gloria a Dios y paz en la tierra. Llenos de admiración por lo que habían visto y escuchado, se apresuraron a Belén. Ahí, al fin, encontraron al niño Jesús como el ángel lo había prometido. Ellos contaron a María y a José como el ángel les había hablado. Y le agradecieron a Dios por lo que habían visto y escuchado. Regresaron con sus ovejas bajo las estrellas. Esa brillante estrella tan especial, había brillado en el cielo aún antes de que Jesús naciera. Meses antes la vieron tres magos que vivían en el lejano oriente. Vean, dijo uno de ellos, una nueva estrella. ¿Qué querrá decir? Dijo otro. Estudiaron sus libros y decidieron que era un mensaje de Dios. Que era para anunciar a la gente que un rey había nacido. Decidieron buscarlo. Viajaron muchas millas hasta que por fin, llegaron al lugar del rey Herodes en la ciudad de Jerusalén. Pensaron que ahí podrían encontrar al nuevo rey. Se arrodillaron frente a Herodes. ¿Dónde está? Le preguntaron. ¿Aquel que es el enviado de Dios para ser rey de los judíos? El rey se enfureció. Él era el rey de los judíos. Y sintió temor de que un nuevo rey le arrebatara su trono. Pero fingió estar contento. Mandó llamar a sus propios sabios. Si un nuevo rey ha nacido, les preguntó, ¿dónde podrá encontrarse? De acuerdo a nuestros libros, su majestad, dijo el sacerdote en jefe, nacerá en Belén. Dijo Herodes y volteó hacia los tres magos. Vayan a Belén. Encuentren a este rey. Después regresen y díganme dónde está. También me gustaría arrodillarme frente a él. Los tres reyes magos siguieron la estrella. Llegaron a Belén. Y ahí en el establo, en donde la estrella alumbraba justo arriba, encontraron a Jesús en los brazos de María. Se arrodillaron y ofrecieron sus regalos al recién nacido rey de los judíos. Uno le dio oro. El otro le dio un incienso de dulce aroma. Y el tercero le dio un aceite fragante llamado mirra. Esa noche, mientras José dormía, Dios le envió a su ángel. Toma al bebé, dijo el ángel. Toma a su madre y huye hacia Egipto. Herodes tratará de encontrar a Jesús para matarlo. Al día siguiente, José y María tomaron al bebé y se fueron hacia Egipto, al oeste. Los reyes magos se prepararon para regresar a sus hogares en el oriente. No fueron a Jerusalén. En la noche, Dios les advirtió en un sueño que no le dijeran al rey Herodes en dónde estaba el niño. Al no regresar los magos al palacio real, Herodes estaba furioso. Si no sabía el lugar preciso de Belén en dónde estaba el bebé, ¿cómo podría ser que lo mataran? Entonces, se le ocurrió una idea horrible. Envió a sus soldados para que mataran a cada bebé menor de dos años en Belén y en todos los pueblos y villas cercanas. De esa forma, podría estar seguro de que el recién nacido rey de los judíos habría muerto. Pero su plan para matar al niño Jesús no funcionó. Jesús, María y José viajaron sin peligro a Egipto mientras que los soldados de Herodes no pudieron encontrarlo. Después de la muerte de Herodes, era seguro para ellos regresar a Nazaret y fue ahí donde Jesús creció. Narración Moisés Palacios Como Jesús,